Bueno, es un placer estar aquí. Fue un momento muy esperado para mí, porque yo más de una vez estuve de aquel lado, y venía y observaba, y me encantaba. Me encantaba esto. Nunca tuve la posibilidad, hasta que, bueno, alguien dijo tenés que estar en la Feria de Matadero, y aquí estoy. Así que quiero agradecer a Sara Viloncur, quiero agradecer a toda la gente de Feria de Matadero, Salchelco, que han tenido la deferencia de, bueno, de hacerme este lugar aquí, ¿no? Es para mí, y creo que para todos los músicos que estamos luchando, abrazo partido con esto, es muy importante que haya un lugar así. Un lugar donde ustedes estén con el aplauso y que estén apoyando con la obra que uno hace. Así que, bueno, agradecido, y quiero presentarles ya a estos dos músicos que me acompañan. El primero es el maestro Víctor Villarruel, en el piano, un fuerte aplauso para él, excelente pianista el maestro. Vámonos, gracias. En el medio, un gran aplauso a la gente de sonido, porque esto que está pasando, a lo mejor es un poco culpa mía, porque no tiene pila esta guitarra. Y vieron que dice, sin pila, sin cable, sin piedra. Y ahora no es así, la tecnología a veces nos vence. Así que, sonidista, gracias, un aplauso para ustedes. Y, bueno, y el otro músico que me falta presentar es el maestro Norberto, para quien pido un fuerte aplauso. Norberto Carrera, porque después dice que me olvido el apellido, ¿no? Vamos con la J. Cordobesa, ¿sí? Vamos, maestro. ¡J. Cordobesa! ¡J. Cordobesa! Vi yendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Vi yendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Vi de bailar esta rota en el barrio El Abrojal. Si por pobre me desprecias, busque un rico y casese. Si el rico no le da nada, busquelo al turco otra vez. Y aquí se acaba la Jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. ¡Vamos con la otra! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Ella se hace la que no oye cuando yo la estoy cantando. ¡Atraviesa! 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 ¡Se acabó! Bueno, gracias. No le digo que quieren escuchar porque van a decir la radio.